Amada familia, en este día que el Señor nos regala, consagremos todo a su presencia. Señor, quiero siempre vivir tu presencia en mi vida. Amada familia, que todo lo que vive y lo que haga, sea bendecido, guiado y santificado por ti. Que tu santa palabra me ilumine para caminar según tu voluntad. En el corazón de María Santa escucho tu santa palabra. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor que tanto nos ama, nos bendice y nos guía, esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, revelada a San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor, dijo Jesús a sus discípulos, comprended, que si supiera el dueño de casa que ora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados. Porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿ha dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espere y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, mal se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un hombre todos los días se levantaba, se arrodillaba, levantaba sus manos al cielo y oraba. Iba a ducharse y se daba la bendición. Se vestía y se daba la bendición. Se sentaba al desayuno y se daba la bendición. Luego, antes de salir al trabajo, pasaba por el templo, entraba, se arrodillaba, levantaba sus manos y oraba a Dios. Cuando iba a su almuerzo, a su comida de mediodía, pasaba por el templo, levantaba sus manos hacia el Santísimo, se arrodillaba un rato. Cuando iba a su casa, bendecía los alimentos, volvía al trabajo, bendecía su trabajo. Regresaba a su casa y entraba al templo a la Santa Eucaristía, al Santo Sacrificio. Después, cuando terminaba, levantaba sus manos y oraba ante el Señor, volvía a su casa. Y antes de acostarse, se arrodillaba, elevaba sus manos y oraba con su familia. Un día alguien le dijo, ¿Usted para qué reza tanto? ¿Por qué reza tanto? Todo es que bendiciones, y todo es que a Dios, y todo es que gracias a Dios, y todo es que hay que entregarle a Dios. ¿Para qué tanta rezadera? ¿Para qué? Yo veo que a veces tiene usted cantidad de problemas, hasta deudas. En el trabajo a veces lo regañan. Se ha quedado sin trabajo varias veces. No tiene casi amigos. No veo que tenga amistades, amigos, con los cuales salir. A veces sus hijos no se portan tan bien como usted quisiera. Entonces, no entiendo. ¿Para qué tanta rezadera? Y aquel hombre le respondió, Yo, al que me dio la vida, le entrego mi vida. Al que creó el cielo y la tierra, le entrego mi vida. Al que de la naturaleza hace que surjan los frutos, le doy gracias por mi alimento. Al que me permite trabajar, le doy gracias por darme trabajo, por darme y permitirme ganarme el sustento para mi familia. Nunca me ha faltado nada, nada. Primero porque lo tengo a Él, a Dios. Porque tengo una familia. Y porque tengo el alimento diario. Y cuando tengo problemas, se los cuento a Él. Él nunca me ha abandonado. Jamás. Cuando he tenido angustia, dificultades, preocupaciones, yo se las cuento a Él. Y Él nunca me ha abandonado. Siempre he salido adelante con su presencia. ¿Por qué lo voy a abandonar yo? En los momentos difíciles. Si en los momentos agradables, buenos, y que he tenido lo necesario y más. ¿Por qué no agradecerle y entregárselo todo? Y en los momentos difíciles, ¿por qué no entregarle todo y también agradecerle todo? Porque en las pruebas me he hecho más fuerte. En otras palabras, tengo que ser un buen administrador. En las dificultades y en las cosas difíciles. Porque Dios está conmigo. Está para mí y está en mí. Yo también quiero estar en Dios, con Dios y para Dios. Por eso todo lo hago con Él. Y más aún, porque no sé cuándo miré de este mundo. Ay, que no tengo muchos amigos ni amistades. Es que la mayoría de mis amigos y amistades, o los que decían que eran amigos, solo querían que yo saliera con ellos a tomar, a beber y a dañar mi hogar y mi familia y mi relación con Dios. Y el pecado no puede entrar en mi vida. Porque si el demonio y el pecado quieren administrar mi vida, me llevarán por falsos caminos. Me llevarán a educar mal a mis hijos. Me llevarán a trabajar mal. O a que roben mi trabajo. O a que pierda tiempo en mi trabajo. Me llevarán a pecar y a mirar otras mujeres que no sea mi mujer la que tengo, por gracia de Dios. Entonces yo trato de administrar bien lo que tengo. Administrar bien mi vida. Administrar bien a mi familia. Educar bien a mis hijos y amar a mi esposa. Ser un buen trabajador. Y todo en las manos de Dios. Todo en las manos de Dios. No puedo perder a Dios en mi camino. No puedo dejar a Dios en mi camino. Si lo dejo un solo momento, el enemigo y los enemigos se aprovechan. Así como si dejara mi casa abierta por un buen rato sola, los enemigos se aprovechan y me roban. Y yo tengo que cuidar mi vida y cuidar a mi familia ante la presencia de Dios para que los ladrones no se la roben, no se la lleven y no la destruyan. Tengo que ser un buen administrador en la misión que Dios me ha encomendado. ¿Entendemos bien lo que Dios nos quiere decir, amada familia? Con este ejemplo lo entendemos bien. Ser administradores en Dios, con Dios y para Dios, porque no sabemos cuándo nos van a pedir cuenta de nuestra administración. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Yo los invito a que orando esta santa palabra de San Lucas 12, 39, 48, cada uno hagamos un acto de conciencia. Amén, amén, amén. Cómo estamos administrando nuestra vida, nuestra familia, nuestros trabajos de cada día. Y saquemos conclusiones serias para el bien de nuestra vida y nuestro camino hacia Dios. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Que Dios Padre les conceda su presencia y su amor Que Dios Hijo los bendiga en sus familias y caminos Que Dios Espíritu Santo les conceda las gracias en sus labores de cada día Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Y por intercesión de la Santísima Virgen y San José Las familias reciban muchas bendiciones Que San Miguel, San Rafael y San Gabriel y todos los santos ángeles Con nuestro Santo Ángel Guardián nos cubran, nos protejan y nos ayuden en nuestras luchas de cada día Que los santos apóstoles, nuestros patronos y todos los santos intercedan por nosotros Que lleguen muchas bendiciones a las familias necesitadas A los enfermitos del cuerpo y del alma A tantos agonizantes, a tantos que acaban de morir y morirán hoy Y a tantas almas del purgatorio que piden oración Y mucha oración por nosotros sus sacerdotes Que Dios nos guíe y nos mantenga en la verdad